El anciano de 91 años Ramón González, quien resultó lesionado en el accidente ocurrido en la vía San Alberto la Mata, murió en el centro asistencial donde permanecía bajo observación médica. Recordemos que en este mismo hecho había fallecido en el lugar el señor Francisco Galeano, de 59 años, quien estaba sin identificar. El adulto mayor Ramón González, de 91 años, es la segunda víctima fatal del accidente de tránsito en el trayecto Noream Besote. En ese mismo accidente falleció Francisco Galeano, de 59 años, al volcarse un vehículo de placas BRN-483 conducido por este último. En ese mismo accidente resultó herida la señora Amalia Alfonso, de 55 años, quien sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo. Se estableció que el conductor del automotor al parecer perdió el control, lo que ocasionó el volcamiento. El hecho se presentó este miércoles. La persona herida se recupera en un centro asistencial de Aguachica, César. La Policía Nacional y la Dirección de Tránsito, lamentablemos el hecho, acompañaban a la familia de las personas que se involucraron en el accidente, kilómetro 84 de la vía de San Alberto la Mata, en el cual un vehículo que llevaba a cinco personas que viajaban de Cartagena hacia Bogotá, pierde el control en ese lugar de los hechos, al parecer por un microsueño, generando volcamiento total del vehículo. Una persona de los que iba dentro del vehículo fallece en el lugar a causa de las lesiones, y otro ocupante fallece anoche aproximadamente a las nueve de la noche, pues igualmente a causa de las lesiones del accidente. Tres personas lesionadas. Invitamos a la ciudadanía en esta época todavía de plan retorno, que tenemos la Dirección de Tránsito, anoche de los límites de velocidad, a descansar, mantengan la campaña que un microsueño no acabe con tu vida, cumplir las normas de tránsito y no conducir bajo efectos del alcohol. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.